¡Oye! Llegó la hora de la verdad, ¡vamos! ¡Oye! Llegó la hora de la verdad, ¡vamos! ¡Oye! Llegó la hora de la verdad, ¡vamos! Ha llegado el momento de decirte toda la verdad Sentiría que todo lo que criticaba te convertiría, pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Sentiría que todo lo que criticaba te convertiría, pero la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida Y cada quien se engaña con la mentira que acomoda, tranquilo, tranquilo, es Kirisimense, aquí estoy yo, pa' refrescarte la memoria Si yo sé tu historia ¡Oye! Deja de culpar a los demás Si fuiste tú, tan solo tú ¡Oye! Deja de culpar a los demás ¡Oye! Deja de culpar a los demás Si tú te lo buscarte Por eso estás como estás Analiza y piensa Trulyte at idiots Dales de culpar a los demás ¿Qué te pasó? Las mamas se te fue pa' la cabeza ¡Son wey! Si tú perdiste tu brillo Perdiste tu esencia Dales de culpar a los demás ¡Dales de culpar! Por eso te quedaste Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué te está sucediendo? A otro con ese encuentro Dicen que te crees más grande, que te crees inmenso A otro con ese encuentro ¿A quién tú vas a engañar si yo estuve desde el comienzo? A otro con ese encuentro Tu caso está para psiquiatría, necesitas control inmenso A otro con ese encuentro Y andas, y andas que criticas y no te dirás para A otro con ese encuentro Que si uno no crea, que si tú no haces ¿Cuál es tu dolor, papá? Te la pasas criticando todo el tiempo en el bla, bla, bla A otro con ese encuentro Lo tuyo ya no es novedad, qué pena me das Adiós, adiós, te tengo que marchar Oye, y te repito que A otro con ese encuentro A otro con eso ¿Conmigo o no? Con otro A otro con eso Oye muchacho, déjale ese cuento A otro con ese encuentro Por eso yo te digo así Mira A otro con eso Andale con ese cuento Que tú me quieres hacer A otro con ese encuentro ¿Con qué gallina va a chatear Tantero a ti ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué? Si no sabes no te metas